Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? A Mr. Retrasado Mental, a los payasos asesinos auténticos, ¿sabes? A los de la Inquisición. No sé los que les pagarán por sacar ahí mi cara en vídeos, sin mi permiso. No sé cómo lo tendrán. Igual de Alberto Canosa se pueden reír, pero de mí lo van a tener un poco más complicado los taraos estos. En fin. ¿Sabes? Y si es que, tío, ¿qué quieres que te diga? O sea, si sus seguidores, sus discípulos de Satán, ¿sabes? Diría yo más que seguidores. Que si Lucifer, Dios de la Luz, que si el perturbado este, nano. El estar silente de los huevos. O sea, es que hay unos cuantos que los ve en su canal y dicen, ¿pero esto qué es, nano? ¡Cuánta basura, nano, sin fundamento! Y luego dicen, ¿sabes? Luego dicen que miran la paja en el ojo ajeno y la viga en el suyo. Eso no lo entienden esta gente. Bueno, vosotros veréis. Y aquí tenemos otro vídeo que se ve que hizo el 15 de junio el parado este. Que cogió mi vídeo. Y hacen gilipollas como de costumbre. No saben hacer nada. No saben hacer una frase que tenga fundamento. Vamos, ni puto sentido. Estos solo saben hacer estas mierdas. O sea, es que son las hostias de los gilipollas. Yo alutino. En fin, gente. Vigilar de no pasaros al bando de la Inquisición. Porque ya me diréis, nano. Los locos estos persiguiendo a un supuesto loco, ¿sabes? Un pobre jubilado. Y estos basan sus canales en eso. En perseguir diariamente. Vamos, es que se acojo la antena de los parados estos. Arengando a la gente. Y los acojonados no tienen huevos ni a sacar su cara. ¿Sabes? Se hacen 3 o 4 canales. Y no son para hacer. De decir, bueno, este soy yo. Hola, buenas a todos. ¿Sabes? Esto es lo que pienso. No, no. Aquí vienen sus acólitos. ¿Sabes? De Cisifer es el Dios de la Luz. Y tal y cual. En fin. Aquí la peña. Tiene que ir viendo dónde está metida. ¿Sabes? Porque vamos. Y este ya es la hostia. Este chaval está un poco loco. ¿Sabes? Va cogiendo. Coge mi cara, ¿sabes? Va haciendo vídeos de mi cara. No tal. De los cojones este. Y empieza a llenar en vídeos que hace basura de mierda. Que el vídeo lo llena de mierda y con mi cara por ahí de fondo. Bueno, ya me diréis que qué coño de fundamentación es esa. ¿Qué es eso? Y me dices algo concreto de lo que digáis. Y que lo hablamos, lo relatimos, lo que sea. A ver, a mí me haces vídeos estos de mierda. Lo único que puedo hacer es denunciarlo. Por usarlo sin mi consentimiento. O sea, otra cosa no puedo hacer. Y si tienes tantos cojones de la cara. Haces un vídeo difamando. Igual que hacemos vídeos nosotros. Tú haces un vídeo de tus paranoias. De persiguiendo a un supuesto loco. Y pones de título. Parado persigue a supuesto loco. O sea, ya se te ocurrirá algo. En fin, tío. ¿Qué quieres que te diga? Si vuelves a subir un vídeo con mi cara. Te lo voy a denunciar. Así de simple. Porque no tienes mi consentimiento de usarlo. Así de claro. O sea, ya te reirás porque no tienes ni idea de informática. Pero a mí no te vas a reír así como así. ¿Sabes? Y menos sin dar la cara. Acojonado. Bueno, chaval. Hasta la próxima. Si de donde no hay no se puede sacar, chavales. ¿Qué quieres que te diga? Me empiezan a decir rollo de es que nos insulta, es que no sé qué. Y estos solo saben que decir la gata sucia, el no sé qué, el no sé cuánto, el loco. O sea, que ellos me insultan o que. Y encima se montan sus películas, sus paranoias. Por el momento, el talado de Héctor como él me llama a mí. Me ha puesto algunos de mis comentarios en spam. De los que salen en este vídeo. Eso demuestra una vez más que es totalmente incapaz de conversar conmigo porque lo esconde. ¿Lees talado? No, no te leo, gilipollas. Te leo ahora y por eso te denuncio el vídeo. Es un normal. Me parece subnormal, nano. Que vosotros mismos les pelatáis, nano. Persiguiendo a un pobre anciano, nano. Que tendréis cojones de un pobre anciano, ¿no? Pues nano, no arreguéis a nadie y venís vosotros, gilipollas. Venís vosotros y tan cojones tenéis. Y tan buena gente soy. Venís vosotros y lo solucionáis todos. No arreguéis a la gente y menos sin dar la cara. Acojonados. Lo único que da la cara es Pablo Torres, el mensajero de la paz. Que luego va haciendo vídeos de arrengar a la gente a matar a Alberto Canosa. O sea, o sea... ¿Qué esperáis a los mensajeros de la paz estos dios que clifón colores, nano? La Inquisición 3.0, loco. ¿Para que lo gocéis? Hostia punta, nano. Qué peñita. Qué peñita. Con sus acólitos de satán y toda la pesca, ¿sabes? Arrengando a matar y diciendo que va a morirse tal o cual en unos tertulados de los cojones. Y es que, tío, donde no hay, ¿qué vas a sacar? Coño. Y aquí todos son unos santos y los demás somos los peores del mundo que insultamos y que no sé qué. Y estos solo saben venir a los canales de la gente a meter mierda. Que los tienes que bloquear a todos, nano. Porque estos todos los tengo bloqueados, nano. Yo no permito en mi canal gilipolleces de perturbaos mentales que vengan aquí a poner mi cara en sus vídeos de mierda. Es muy sencillo. En sus vídeos de mierda no va a salir mi cara. A eso te lo digo yo, ¿sabes? Porque no tienen mi permiso. Es muy simple. Y por lo demás, pueden hacer los vídeos que quieran. Pero vamos, se les doy primero de lejos, chavales. O sea que, por sus actos los conoceréis. Nos vamos viendo y me encuentro con que no es que haya hecho tres vídeos. Es que es que ha hecho cuatro, ¿sabes? Estás poniendo mi cara por ahí con una sotana negra. O sea, ¿qué estamos, gilipollas o qué? Que en mi imagen no la vas a ensuciar así como así con tu mierda mental, ¿sabes? O sea, no te lo voy a permitir. Eso te lo claro. Y lo vas a ver. En fin. Yo, por mi parte, está todo dicho. Si vuelves a usar mi imagen en tus vídeos de mierda, te los voy a denunciar todos. Así que tú verás. Gente que persiga un jubilado diciendo que está loco. O todo, años y años, cuatro años, he llegado a ver persiguiendo a un tío. Eso es que es molesto, ¿sabes? Y si entro yo en los canales de mierda estos, imagínate, eso es que estoy ya molestando. Pero, bueno, eso es lo que voy. En fin. Por mi parte, eso era. Hay otros descubrimientos en España. Todo está en España. Todo va a coincidir en España. Se trajo el cuerpo de Salmón cuando murió a España. Ya le mostraremos incorruptos. Y el cuerpo de Noé, su esposa, tres y cuatro chicas en España. Y muchas cosas más en España. Pero hay algo más en España. Lo hay en todo el mundo. Pero España para ser el complemento. O sea, que España salga todo. Como catapulta. Cuando empiece a salir una cosa en España, España y luego en tal y tal y tal y todos los países. Porque será la referencia de que en todos los países vean cómo son las rocas con que hay gigantes. Cómo son las rocas donde hay saurios. Claro. Los gigantes fueron por sus padres metidos para sobrevivir el diluvio de Noé que inundó la tierra por un año. Luego, por la tierra, quedó demolido un desierto del planeta. Por culpa de los gigantes y sus padres. Los demonios. Los ángeles caídos. Los ángeles rebeldes. Bueno, pero protegieron también a los saurios. También a los saurios. Claro. Esto para la UNESCO, para el mundo, para los satanistas, es veneno. Eso no. Ni mención. Hay amenazas de muerte a los medios televisivos, la mayoría, si solo tocan el tema de esqueletos de gigantes. Ya no de gigantes de rocas. Eso ya intocable. Eso ya no se atreven. O sea, no se atreven a decir, pues sí, puede haber gigantes metidos en rocas. Porque eso iría a coincidir hacia mí, Alberto Ganosa. Iría a coincidir hacia Alberto Ganosa, el gran monarca. Iría a coincidir Alberto Ganosa, la Coba de Hércules, la Mesa de Salomón, la Alianza. La Alianza, bueno, hay terror y temblor. Pero también hay rocas con los gigantes. Hay rocas con los padres de los gigantes en España. Ya digo en España, hablo siempre de España. Porque ahí voy a empezar. Y no me para nadie. Bueno, en España es modelo. Cuando Salomón, por ejemplo, perdón, Moisés hizo el arca y otros atensilios del arca, de la tienda, donde había el arca. Luego Salomón hizo, siglos después, un templo para el arca, para meter el arca a la Alianza. Pero ahí dice que Salomón hizo el arca a la Alianza y otros mueblarios de modelos que vio arriba en el Monte Sinai. O sea, hay dos arcas. Como había dos tablas de la ley, como había... Siempre hay un modelo. Hay dos. Una está en España. Toledo va a pegar un palo de muerte. Pero de muerte. Derrumba el sistema completo. Hay un temblor, un temblor. Bueno, los satanistas están rabiosos conmigo. Los demonios, la sociedad, la nobleza. Bueno, están conmigo que me comerían. Me comerían. Me quemarían como la incisión vivo. Y delante de todo el mundo, para castigo. Si pudieran. En España hay rocas con gigantes sobrios. Pero lo más importante, y lo que va a pegar el shock, es que todas estas rocas con gigantes, con saurios, con padre de los gigantes, madre de los gigantes, cuerpos de los ángeles caídos, o sea, son humanos, pero con cabezas bobaladas. Con los mismos cuerpos en semejanzas los que había, si no se los han llevado ya, que posiblemente ya, en la iglesia René de Chateau, en la crista. Te vas a reír de tu puta madre. Es un normal. El primero se llama Pedro Picapiedras Artificiales. En el grupo son tres. El primero se llama Pedro Picapiedras Artificiales. Ese hombre tiene un canal en YouTube que lo único que va a saber son grabaciones de todas las rocosas y como él se pasea. Escribe. Exactamente. Vas a ver todas las rocosas, unas más molestas, otras menos. Como me paseo, lo vas a ver todo y más. Y eso es lo que le molesta a los paraos estos. Que solo saben que meter mierda, lo que tienen en la carta con mierda, la sueltan en su canal y encima ponen imágenes de vídeos de otra persona sin su consentimiento. Y luego se quejan. ¿Sabes? Se montan películas y joyos y historias. Pues no, no. O sea, si quieres dar la cara, con los cojones de dar la cara y hacer los vídeos que quieras. Pero mi cara, en vídeos de lo que vengo, no la vas a poner. Notas. Ya está. Así de simple. Hasta otra, chavales. Ir con Dios. Anualmente en España, solo en España, desaparece pues una media de 2.500 o más niños. Todos los años. Pero en el mundo, todos los años, millones. Una cruz, joder. Increíble, ¿no? Pero en la referencia a la llegada del gran monarca, en mi persona, Alberto Canosa, dice una profetía múltiple, cada vez más, de la venida del gran monarca a España, dice que entre, globalmente, entre las cosas que hará rica España, multimillonario, como Salomón hizo rico Israel, el gran monarca, que también soy descendiente de Salomón, cuando saque el cuerpo del rey Salomón, que está en España, yo conozco el lugar donde es perfectamente conservado como los cuerpos de Noé y su familia, se hará un análisis en el DNA y verá que tiene el mismo DNA que yo. Ah, va, clavado y directo.